de ahí en adelante, y que la ley penal divide el trato a los menores partiendo de si son niños o si son adolescentes. En el caso de los menores de edad, entre 13 y 15 años, la ley aplica o dispone, una sanción equi diferente para los menores de 18, menos 18 a 16 años, 16 a 18 años sin haberlo cumplido. Hay un trato diferente en ese rango de edad. Es un adulto madurándose, léase, de 13 a 15, después de haberlo cumplido, y de 15 a 16, a 18, después de haber cumplido los 18, la ley aplica una sanción menor. ¿Por qué este trato de la ley a los menores diferente a los mayores de edad? Porque para la ley penal los menores son inimputables, y no se le aplica penas, sino medidas de seguridad. ¿Qué significa la inimputabilidad? La inimputabilidad es la incapacidad para ser penalmente responsable. Aunque haya cometido un hecho, como cualquier adulto. Malvary. Ahí vamos. A raíz de que se establece que los menores son inimputables, porque se parte de una incapacidad de discernimiento. Claro, así lo prevé nuestra legislación penal. La legislación anglosajona lo prevé. Sí, la legislación anglosajona tiene un régimen que permite que un conjunto de personas, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, analicen el comportamiento de un menor de edad en conflicto con la ley penal, y determinen si en ese accionar se actuó con discernimiento, que es lo que nosotros debiésemos asumir. Porque nosotros asumimos muchas cosas de los Estados Unidos. Claro, no. Menos las cosas que nos convienen, o las cosas que son útiles. La vagatela. Significa que, por ejemplo, tomando el caso de la niña de Santiago, de la charca de Santiago, de cuatro años, donde hay un menor de edad, entre 15 y 16 años, esa persona, si no llega a los 16 años, no podrá ponersele más de cinco años. No importa el grado de participación que haya tenido. Y oiga, ya le ha sido acusado de otra violación hace dos años. Y incluso se comenta que es él que lleva a la niña donde el mayor. Dicen las investigaciones, léase, ese menor, ese menor, ese menor, si oscila entre los 13 a 15 años, sin llegar a los 16, la pena máxima imponer, no importa cuál es la participación, son un máximo de cinco años y un mínimo, bueno, hasta un día. Alberto, y por ejemplo, si ese proceso es interrumpido por cualquier razón, y durante ese proceso, por ejemplo, en ese proceso, él adquiere la mayoría de edad, como quiera debe ser juzgado por una edad. Porque al momento de tomar la retrativa... Tu parte, tú mides, tú mides, tú juzgas partiendo de la edad en que se comete el acto, en que tú tienes esa conducta, y debe ser así, eso es lo lógico. O sea, si tú tuviste una conducta, a los ocho años, fue ese año que tú tuviste el accionar para cometer ese hecho. Si la condena es teniendo 20, no te puedes juzgar con los 20 años, porque tu conducta fue, tu capacidad mental era la que tú tenías el momento de cometer el hecho, eso es lo más lógico, eso es sumamente lógico. Alberto, si yo le preguntaría a usted, como abogado, como experto, conocedor de la ley, ¿entiende usted que ese código que nosotros tenemos debe mantenerse bajo esa condición en la que está en este momento? Porque, le voy a poner un ejemplo, guardando la distancia, por ejemplo, ese menor que cometió ese hecho... Como muchos menores más. Correctamente, pero que cometió ese hecho como un adulto. Por ejemplo, si usted es un estudiante hiper sobresaliente en la escuela, lo más probable es que en la escuela, antes existía, lo ponían en la fila adelantada, o lo pasaban de un curso, ¿verdad? Primero adelantado y segundo atrasado. Porque usted no estaba a ese nivel. Ojo, y no podría hacer lo mismo, claro, la ley no dice eso, no podría hacer lo mismo cuando estos jovencitos, menores de edad, son capaces de cometer un hecho que no todo adulto es capaz de hacerlo. La ley no permite valorar la conducta del menor de edad o del adolescente para ir más allá de la legalidad de la pena. O sea, nunca la pena podrá ser más de cinco años si la persona oscila entre 13 a 15 años sin cumplir los 16 y nunca la pena podrá ser mayor de 8 si esa persona no llega a la pena. Claro, porque de hacerlo se está entonces violentando lo que establece la ley. Porque nosotros no tenemos un régimen que establezca una estructura legal que mida el comportamiento del adolescente para ver cuál ha sido su capacidad de ejecución. Que es el régimen que tiene el sistema anglosajón. Y que incluso... O sea, son un reto que tenemos nosotros. No, no, que esos niños pasan por manos de psicólogos y psiquiatras que evalúan la mentalidad y dicen, no, pero este muchacho actúa como un adulto. Incluso. Y dicen o no. Incluso. Hay una propuesta de una institución, me parece, justicia y transparencia que establece la modificación a la ley del menor, la ley 136. Déjame aprovechar ahí, Albert. Ayer nosotros de manera breve y como neófito en materia de derechos, pues hicimos un comentario y ahí me gustaría, qué bueno que usted lo toca para que nos dé su opinión también con respecto a eso que emitió ayer Tulio Castaño, que es el vicepresidente ejecutivo de Finjus. Correio Castaño. No, no, porque yo me estoy refiriendo a una propuesta hecha por justicia y transparencia. Ok. Que me parece que lo dirige Potentini. Potentini. Sobre la, me gustaría que me informes sobre cuál es la posición de Castaño. Sí, que él decía que no solamente con el hecho de modificar el código y ser más drástico con la pena, eso podría contribuir a resolver el problema. O sea, que había una serie de sectores que había que involucrarlo para lograr realmente. Sí, ciertamente, ciertamente es así. Porque es que nosotros tenemos que jugar más que a la sanción, tenemos que apostar más a la prevención. Pero tú no puedes dejar de un lado la sanción, porque siempre habrán personas que... Miren, porque yo... Oiganme, doctor, Víctor, amigos y amigas, por muchos mecanismos de prevención que usted haga en una sociedad de tanto conflicto, siempre habrán casos afroces y entonces usted tendrá que tener una legislación fuerte, potente, para que aquellos que sobrepasen los límites de la ley reciban el verdadero castigo. Y eso sirva, la pena, la pena, la pena, las sanciones amplias, mandan un mensaje. Y es como un ejemplo. Pero yo le voy a poner el ejemplo. Es como un ejemplo de lo que le puede pasar a usted si repite el hecho que cometió la otra persona. Miren, es que uno ve, y uno ve hasta... Tú quieres informarse cómo son los menores. Vean, aquí hay unos noticieros que usted no los puede poner y usted ve de 10 actos que se dicen ahí de noticias. Usted lo busca que hay 5 o 6 menores metidos involucrados y menores que actúan como adultos normales. Y ellos usted lo dicen, o sea, yo soy menor, o sea, que ellos saben su condición de la ley. Ah, pues si tú sabes la condición de la ley, pues vamos a ponerte una ley que te va a castigar. Víctor, Sergio, amigos, aquí hay un conjunto de instituciones que protegen a los menores, que no logran comprender que no estamos en una sociedad en que el menor de hoy... El menor de hoy no es el menor de hace 30 años. Ahí es que yo estoy. Nuestras universidades están... Yo era de menores. ...menores de 15, 16 años. Sí, la universidad no puede estar en una universidad sin capacidad de discernimiento. ¡Oh!